Mira, por ahí estoy viendo en un monitor que tenemos a María Antonieta Peña de Maduro Más, que está con una sonrisa. ¿Qué nos tendrá esa mujer, Dios mío? María Antonieta nos tiene un reportaje bien interesante sobre la Escuela de Música José Ángel Lamas y lo vamos a ver a continuación. Hola, amigos de 360, muchas gracias por este contacto. Bueno, quiero pasar a contarles brevemente una maravillosa experiencia que he tenido acá en el centro de Caracas. Pues se me ha ocurrido pasar a saber qué es lo que está sucediendo dentro de estas paredes maravillosas. Se trata de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Este edificio que no ha detenido sus actividades académicas, pero cuya sede había estado siendo recuperada por el gobierno bolivariano. Bueno, estos maravillosos pasillos que ahora mismo estoy recorriendo representan la institución de música activa, además, más antigua del país. Y aquí, en este lugar, nació la gesta emancipadora del maestro Vicente Emilio Sojo con la Escuela Nacionalista de Música, que estuvo entre el 1923 y 1964. Toda una historia que contar y decenas de generaciones que se han formado en esta maravillosa Escuela José Ángel Lamas. Pero quiero contarles más detalles de la voz de quienes hacen vida aquí, en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Ha sido muy emotivo el retorno, porque esta lucha fue quizá por unos 30, 40 años, de personas inclusive que tenemos en el recuerdo, pero que ya no se cuentan entre nosotros físicamente y ya tenemos la oportunidad de estar aquí de vuelta. El gobierno nacional hizo la restauración por completo del espacio y en este momento nos encontramos recibiendo la dotación. Estamos aquí desde el mes de enero, en actividad plena, luego de un proceso como de desincorporación del área docente, en el cual estuvimos en diferentes lugares atendiendo la actividad académica, porque la escuela nunca cesó de atender a los estudiantes. Pero ahora ya estamos juntos, de nuevo, como familia académica y como familia institucional. La escuela tiene más de 150 años de historia de formación. Para nosotros, los músicos académicos, conocida como la Casa de la Formación Académica a Nivel Musical por Excelencia. En esta casa se logró hacer, gracias a los aportes y a las investigaciones del maestro Soho, la recopilación musical más importante que existe y gracias a la cual los niños pueden cantar Niño Lindo en diciembre. Así que, desde épocas inmemoriables, es la casa por excelencia de formación y en este momento siempre tratamos de mantener la calidad en cuanto al tema de formación académica de nuestros estudiantes. Por eso contamos con una plantilla de docentes que trabajan inclusive a nivel universitario y que han sido formados en los mejores espacios del país, fuera del país, y han dejado a nuestra Venezuela siempre muy bien representada, donde han ido a activarse como artistas. Bueno, tenemos lo que es la parte académica de las clases. Entonces, nosotros trabajamos con tres ciclos, un ciclo básico, que son las clases de teoría musical, teoría y solfeo, instrumentos populares, como los que yo dicto aquí en la escuela, y otros, práctica coral y algunas otras materias como canto popular. Tenemos un ciclo medio, que son materias como armonía, historia de la música, contrapunto, materias ya enfocadas a la composición, y tenemos un tercer ciclo que ya es de perfeccionamiento. Desde que empiezan en la escuela, desde el primer o segundo año, ya optas a estudiar un instrumento principal, cuyos estudios varían entre 8 a 12 años. Entonces, esos estudios van en esos tres niveles a la par de todas las materias teóricas. En cuanto a lo que son las actividades culturales, bueno, nosotros tenemos una grilla, una planificación, donde trimestralmente tenemos una serie de eventos y los maestros de las diferentes cátedras que aquí se dictan, y, bueno, presentan a sus estudiantes, hacen muestras para la comunidad de la escuela y para gente que quiera venir a ver lo que hacemos aquí. Bueno, el día de hoy estamos empezando precisamente con el proceso de preinscripción. Las audiciones son a principio del mes de julio, y, bueno, toda esta información la puedes conseguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba lama.superior. Allí tenemos la información detallada, y, bueno, está la primera escuela de música del país, una escuela que está a punto de cumplir 154 años, y aquí hay mucha historia, como les dije hace un rato, cosas buenas por ver, y, bueno, lo que viene será mucho mejor todavía. Les recomiendo que se presenten a la escuela para el proceso de preinscripciones, que está abierto, es un registro bien sencillo, los atendemos acá en el área de control de estudios, pueden venir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, atendiendo siempre con mucho cariño, con la mejor disposición, y desde los 8 años recibimos aquí a los estudiantes, hasta los 35 para un proceso de formación académica regular, y luego de los 35 también tienen oportunidad de venir, de incorporarse al taller de adultos, que es una propuesta que tiene Lama desde hace algún tiempo ya, que se ha consolidado, que es un espacio bien lindo de atención, de felicidad y de formación. Bueno, la invitación está hecha, próximamente estará llevándose a cabo la reinauguración de estos maravillosos espacios. La Escuela Superior de Música José Ángel Lama, que ahora mismo también está abriendo sus puertas académicas a todos quienes quieran formar parte de la plantilla de esta maravillosa escuela, para pequeños, para adultos y también para los más adultos, que nunca han terminado de decidirse, de tener vida en el mundo de la música. Un abrazo para ustedes y con estas maravillosas imágenes de la escuela, del edificio que ha sido recuperado y que además es monumento histórico de la nación, la Escuela Superior de Música José Ángel Lama. Devuelvo el contacto con ustedes al Estudio del 360.